desesperada llama al novecientos once para que le ayudaran a alimentar a su bebé. Te saluda Karina Zambrano y te presento notas locas, curiosas e increíbles. Generalmente la gente llama a los servicios de emergencia cuando hay algún accidente vial, se necesita una ambulancia, alguien cometió un acto ilícito, e incluso cuando un gato se quedó atrapado en lo alto de un árbol y necesita ayuda de los bomberos para bajar. Pero para alimentar a un bebé, aunque resulta totalmente inaudito, sucedió. Shannon Burke, de Utah, Estados Unidos, es mamá de cinco niños pequeños y una noche desesperada llamó al novecientos once para pedir ayuda, pues no podía alimentar a su bebé más pequeña de apenas seis semanas. Regreso pronto, con más notas locas, curiosas e increíbles.